Buenos días, qué gusto saludarle, lo prometido es deuda. El doctor Dennis Chirinos, la brigada prometida por él y hable como habla Televisión Digital, está aquí. Un grupo de médicos que acompañan al galeno, pues aproximadamente 12, están ya listos con medicamentos y con todo lo que necesitan para priorizar los niños y las personas vulnerables. La primera brigada prometida llegó. Doctor, buenos días. Sí, buenos días. Bueno, agradable aquí el lugar donde estamos, ¿verdad? La gente inmediatamente que llegamos, muy amable, con grandes oportunidades para nosotros para poder llevar a cabo esta solidaridad humana, que es importante ver las necesidades y poder contribuir en resolver de manera poca, pero de manera humana y con mucho sentimiento después de ver ayer las tomas, decidimos dar un aporte desde el punto de vista humano y médico y poder venir aquí para poder atender niños, para poder atender adultos, con un grupo de médicos jóvenes en servicio social que quieren proyectarse a la comunidad. y traemos medicamentos, vitaminas, analgésicos, traemos medicamentos dermatológicos, también traemos antibióticos y poder evaluar a aquellos pacientes y aquellos pacientes que sean evaluados y que no se pueda resolver de manera inmediata el problema médico aquí, poder referirlos donde nuestros amigos compañeros de diferentes especialidades, donde tenemos pediatras, neumólogos, reumatólogos, cardiólogos, internistas que nos van a apoyar en esta caucha. Doctor, hagamos una pausa aquí, mostremos el medicamento para que la población pueda observar que nosotros no somos bla 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 y que no le damos tango. Tenemos medicamentos, estos son analgésicos, buenos, ¿verdad? Se aplican diariamente, también tenemos tratamiento para problemas de los riñones, también tenemos ungüentos, spray para cuestiones dermatológicas, antibióticos, traemos antibióticos, floxacina, como usted puede ver también, y también tenemos medicamentos para la presión arterial y medicamentos para cuestiones de colesterol, o triglicéridos altos que algunos pacientes padecen. También tenemos medicamentos inyectados, como tratamiento para el dolor, relajantes musculares, y también medicamentos para bajar la tensión, ansiolíticos, para bajar el estrés, la ansiedad, que muchas veces provocan estas situaciones que han vivido nuestros compatriotas aquí en esta comunidad. Doctor, usted ha estado observando a detalle la historia y nos ha llamado la atención su compromiso. Generalmente, ¿qué tipo de enfermedades son las principales en comunidades humanas como estas? Bueno, generalmente son enfermedades gastrointestinales, ¿verdad? Realmente son enfermedades dermatológicas, y muchas veces encontramos enfermedades de sistema respiratorio. Eso es lo que más frecuentemente encontramos nosotros en estas comunidades. Y algunos casos especiales que ya la gente ya sabe de qué enfermedades padece, como hipertensión, como diabetes. Casualmente, ahorita me decía el jefe de la comunidad que me iban a traer a su esposa, que tiene una parálisis, para poder inyectarle medicamentos como dexaneuroxin, ¿verdad? Gracias, doctor. Ahora conversamos con el jefe de la comunidad, en este caso el presidente del patronato. Mire, ya llegaron las autoridades, el consejo comunal de aquí, don Pedro. Qué gusto saludarle, buenos días. ¿Cómo se siente? En HCH cumplimos. Así es, creo que HCH lo que promete lo cumple, estamos sabidos de eso. Y pues damos las gracias públicamente por el apoyo que nos han estado dando desde el principio, en esta gran lucha que hemos tenido. Agradecerle también al doctor Chirinos que aquí se necesita todo lo que él trae, el medicamento. Aquí todo es bienvenido. Aquí desde una gotita de agua, una pastilla, todo es bienvenido, todo es necesario. Y estamos contentos. Ya la comunidad se va a acercar porque no sabíamos que venían precisamente el día de hoy. Pero algunos andan trabajando, han salido a traer leña, pero ya se les está avisando para que ellos puedan acercarse y poco a poco van a ir llegando para poder. Se les va a habilitar el aula de la escuela para que puedan tener una comodidad tranquila, pacífica y que podamos atender a la mayor parte de la comunidad. Gracias, doctor. De manera breve, para que el televidente también pueda conocer y saber de qué se trata y por qué el compromiso suyo de hable como habla de don Eduardo Maldonado. Pero vamos, doctor, venga, acompáñenme a estas citas. Mi humildad que se está aquí. Estas personas... Último momento. ¿Verdad? Sí. He visto niños. Desde que entramos allá, miramos bastante niños. Es importante... La higiene, es importante ver cómo está la excreta, ver cómo está el aporte de agua en esta zona, ¿verdad? Y ahorita también me decían... Bueno, ya vamos a retomar este contacto con nuestro compañero Bridel Euceda y en unos minutos también estaremos con Jocelyn Flores en la quema de la droga que ha anunciado la ATIC. Pero vea usted el medicamento que han llevado los médicos que conforman esta brigada en el sector de Tierras del Padre. Ellos iban a ser desalojados a inicios de esta semana, lo mostrábamos aquí en HCH el miércoles. Específicamente ayer mirábamos cómo estaban enfermos con tos, con gripe, enfermedades oftalmológicas también. Parte de una familia que mostrábamos. Solamente era un caso de todos los que ahí viven. Y yo les repito, pueden ser muy invasores, pero son seres humanos, son hondureños, igual como usted, como yo, tienen derecho a recibir atención médica, pero están olvidados por el sistema sanitario. Y gracias a Dios existe HCH que hace posible que esta brigada llegue a este lugar. Regresamos con Bridel Euceda hasta Tierras del Padre para que nos dé a conocer y nos detalla también cómo avanza esta brigada. Bridel. Gracias, César. Efectivamente, aquí estamos. Pues vamos a seguir caminando porque aquí la señal se dificulta un poco. Pedimos disculpas a los televidentes por la interrupción. Estamos en un lugar donde no hay energía eléctrica, no hay antenas de celulares. ¿Es un lugar aislado, doctor? Un lugar aislado, pero bonito. La naturaleza es bonito, con bastantes espinares, la gente bien humilde. Realmente se necesita aquí el apoyo. No solamente en el área médica, sino también en el área de infraestructura. Es importante traer buenos proyectos para esta comunidad, ya que son hondureños, que están a escaso 30 minutos de la capital y ellos aquí necesitan mucho, mucha ayuda, ¿verdad? No solamente hay que traer salud, sino también hay que favorecer en el área de la educación, ¿verdad? Es importante orientar a las personas, educar a las personas, sobre todo en el área de cómo cuidarse. Porque muchas veces las enfermedades no solamente es de tratarla, sino muchas de esas son prevenibles. ¿Cómo prevenir, por ejemplo, un síndrome diarreico? ¿Cómo prevenir un problema respiratorio, asma? ¿Cómo prevenir, por ejemplo, una neumonía, verdad? Me decían, aquí el jefe de la comunidad, el concejal, me decía que tienen muchos adultos con problemas respiratorios. Hay que hacer una evaluación, ¿verdad? Si no es una neumonía, si no es un enfisema, si no es un EPOC, para poder evaluarlos y darles tratamiento. Indudablemente que cuando uno viene a estas comunidades se da cuenta de las necesidades. Comenzamos entonces a traer más proyectos. Esta es la primera vez que venimos, pero no es la última vez que vamos a venir. Vamos a seguir trabajando con nuestra comunidad, que es un compromiso que hemos adquirido ahorita con el concejal, que es el jefe de esta comunidad, ¿verdad? Doctor, me llamaba la atención que ellos le pedían a usted algunos proyectos. Como diputado, ¿ahora es posible? Sí, eso les decía yo, ¿verdad? Que estamos en toda disposición. Existen recursos para la proyección social. Y en este caso, estos recursos, en vez de ir a que vayan a dar a las bolsas de ciertas personas, es mejor dárselas a la comunidad, ¿verdad? Que tanto lo necesitan, como todo hondureño. Vamos a mostrarles, Cecia, mire, estas son otras viviendas. La gente, doctor, aquí tiene tres baldecitos, recicla el agua y con lo que puede vive. Esto es una necesidad para ellos, pero puede ser un problema también para la salud, situaciones como estas. Buenos días, con permiso. Gracias. Sí, evidentemente, usted puede ver aquí cómo se recicla el agua, cómo lavan su ropita y las personas. Buenos días. No tienen luz y es importante hacer un buen pozo de agua para extraer agua y poder favorecer a la comunidad. Lo fundamental del agua es vida y el agua es fundamental en esto, no solamente para hacer sus alimentos, sino también para su aseo personal y de esa manera evitar muchas enfermedades, sobre todo enfermedades dermatológicas, ¿verdad? Que son fundamentales y que se asocian a la buena higiene y a la buena educación en esa área. Gracias. Madre, buenos días. ¿Cuál es su nombre? Doña Petrona García. Doña Petrona García, la veo con una sonrisa. Mire, aquí hay una brigada médica, un doctor experto y un canal de televisión que pertenece al pueblo y que está para apoyarles. Gracias a Dios, gracias a Dios, porque primeramente es Dios el que hace las obras. Y yo me siento alegre, me siento alegre porque el otro día empezamos una situación en el portón, que se metieron a la fuerza los soldados. Pues dije yo, ya los van a sacar, dije yo, ya los van a sacar, dije yo, y a saber cómo vamos a hacer, pues iremos a dormir hasta debajo del puente, dije yo. Bien, muchas gracias, Doña Petrona. Dios es grande, con Dios es grande, nos ha dejado y nos ha hecho un milagro hasta esa fecha. Así es, muchas gracias. Finalizo, Cecia, mostrando aquí el fogoncito, miren, ya lo tienen encendido porque son gente humilde, están preparando frijolitos, miren, eso es lo que van a desayunar, frijolitos, el niño atiza el fogón, sonaritas de leña y unos frijolitos, es todo lo que tienen, pero con mucha humildad. Ya llegó la brigada prometida por HCH, por el doctor Chirinos, atención inmediata, y el día de mañana una mega brigada más también gestionada y gracias a HCH, que esta la estará brindando las Fuerzas Armadas de Honduras. Gracias al Señor Jesucristo porque nos permite como canal de televisión hacer estas cosas y bendecir a personas como ellas. Mira qué bonita está abuelita. Buenos días. Gracias, Bridell. Bueno, después de estos recorridos ya los habíamos hecho.